Bajo mi punto de vista, que el Madrid no quiere en estos momentos a Neymar, porque si el Madrid quisiera a Neymar ya estaba aquí, ya estaba en China. A mí eso me parece de una actitud prepotencial, habitual del madridismo, y si se quiere, de algún sector de la prensa de Madrid. Vamos a ver, ¿cómo que el Madrid si quiere? Neymar es del Santos, y si el Santos no lo vende, y allí no hay cláusulas como en España, y si a causa se aplica puede denunciar a FIFA.